Bueno, desde el principio de semana, ya hoy es miércoles, estamos en mitad de la semana, pero desde el principio comenzó como rumor la versión de que había problema en la Cámara de Cuentas. Pero ya, para mí ya eso es tradicional, que en esa institución haya problemas, porque lo vengo oyendo desde los gobiernos de Balaguer, los gobiernos de Leónel, de Hipólito, de Danilo, también hubo serios problemas. Y justamente cuando el presidente Luis Abinader fue electo en la transición, él hizo una declaración y dijo, esa Cámara de Cuentas debieran renunciar a toditos, porque eso es un desastre. Fíjate hasta dónde llegó ese asunto. Pero el verdadero desastre es ahora que está. Y hay un precedente de que el Congreso puede resolver eso de un plumazo, le hace un juicio político y lo cancela todo, o le pide la renuncia. Bueno, pues, ¿qué sucede en esta... ya sucedió, hay un precedente. Sí. ¿Qué sucede ahora mismo? Bueno, el pleno de la Cámara de Cuentas, que encabeza el doctor Janel Andrés Ramírez, integrado por cinco personas, dos hombres y tres mujeres. Tres mujeres terminadas, o sea, no son mujeres jovencitas y con gran capacidad. Yo nada más conozco una de las tres, pero con gran capacidad las tres me dicen. Esas tres mujeres visitaron el lunes al presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella, y al presidente de los diputados, licenciado Alfredo Pacheco Ozoria, y le plantearon que en la Cámara de Cuentas había un problema que solo se resolvía detituyendo al presidente del pleno, a Janel Andrés Ramírez. Don Eduardo la oyó, la oyó Pacheco, y ambos le preguntaron, ¿y qué es lo que sucede ahí? Acoso. Cuando se habla de acoso, y lo dice una mujer, uno piensa en acoso sexual. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de eso. Se trata de acoso laboral. El señor Janel Andrés Ramírez parece que tiene una actitud muy represiva, arbitraria. Le habla mal a sus compañeros y la desautoriza cuando ellas toman alguna decisión, sobre todo las mujeres. Así la cosa usted tiene que saber que eso no anda bien, porque si un organismo colegiado, que de por sí son complejos todos, donde hay tres que no están de acuerdo, los dos perdieron. Bueno, entonces, las tres mujeres están a una y el presidente nada más tiene un voto, dos con el de él. O sea que todo lo que se plantea allí va a ser un caos. Y eso se da cuando, por incapacidad primero se da. Es posible que el señor presidente del pleno no tenga la capacidad gerencial necesaria y quiera imponer todo su deseo, y eso no funciona así. En los organismos colegiados hay que tener liderazgos para usted convencerlo a todos y que se haga la decisión. Y usted tiene que tener cortesía y decencia para ello. Por ahí comienza el liderazgo. Es decir que no está en buena mano la Cámara de Cuentas por ese señor que preside el pleno. Bueno, ya la solicitud de destitución se le hizo al organismo correspondiente que es el primer poder del Estado, el Congreso. Y eso está en ver qué va a suceder. Pero yo le adelanto que lo mejor que puede suceder es que lo destituyan a todos, porque no van a destituir al presidente y van a bajar a los demás, y lo eligieron todos juntos. Bueno, la verdad, don Freddy, es que, fíjense, para que ustedes vean las cosas de la vida, se pensaba que la Cámara de Cuentas era una Cámara de Cuentos porque los que estaban eran políticos. Supuestamente se eligió una Cámara de Cuentas y fíjense en qué tan poco tiempo ya hay un caos. Eso es lo primero. Lo segundo es, mire, don Freddy, yo tengo que reconocer que prácticamente eligiéndose esa Cámara de Cuentas. Nuestro compañero Robinson Galvez dijo, ya hay rumores de que ese señor, el nuevo incumbente de la Cámara de Cuentas, es un tipo problemático, antisocial, y va con actitudes dictatoriales, tiránicas, y va a crear un caos. Yo pensé que eso era una exageración de Robinson y que de alguna manera él se había dejado llevar de algún plan de comunicación interesado en que fracasara la Cámara de Cuentas porque se supone que venía a hacer auditorías que iban a terminar llevando a la luz pública una serie de actos de corrupción que había cometido el pasado gobierno. La verdad me ha dado en la cara y tengo que reconocer que Robinson, cuando hizo la observación, tenía razón en el sentido de que, vaya usted a ver, este señor se ha convertido en un verdadero caos. Entonces, no cabe la menor duda de que para asegurar la transparencia de un Estado, la buena administración del Estado, el buen ejercicio de los recursos del Estado, se necesita una Cámara de Cuentas con calidad. Este gobierno que ha puesto énfasis en la transparencia, necesita una Cámara de Cuentas que haga su trabajo. Por tanto, yo coincido con Don Freddy en el sentido de que, bueno, a estos o habrá que sustituir, destituir al actual o quizás, lo más prudente sea, que lo destituyan a todos. Aunque, dirán los otros tres o los otros cuatro, y qué culpa tengo yo de que hayan elegido a este psicópata como presidente de la Cámara, si todos los que estamos aquí queremos hacer un buen trabajo. Pero bueno, yo creo que lo adecuado es para resolver ese tema lo más pronto posible es que el Senado de la República se aboque a hacerle un juicio político, los escuche y vea quién o quiénes tienen la razón. Y si tiene que pasar como pasó en la otra ocasión donde sencillamente ninguno te tiene la razón y todos se habían encargado de armar un caos en esa entidad que sencillamente lo destituyan a todos. Y lo más conveniente es que se haga rápido porque mientras más permanezca el problema, más se profundiza y más daño se le hace a la institución. Y la Cámara de Cuentes es una institución que tiene que tener por delante su prestigio profesional, su prestigio institucional, su credibilidad porque es un organismo de investigación y de control de los recursos del Estado. Claro. Entonces, eso no puede durar todo el tiempo. No que se van a solucionar, que se van a poner de acuerdo. No, 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 no. Eso es para de inmediato. Así es. Estamos de acuerdo, don Freddy. Si no se han puesto de acuerdo en dos años no nos van a poner. No, ya no se van a poner. Entonces, no se le puede. Es todo lo contrario. Pero cuando ya las tres miembros de la Cámara de Cuentes se atrevieron a visitar al Senado, a los presidentes de las cámaras y hacer esa denuncia, es porque lo que se está viviendo ahí es un infierno. Porque se tocó fondo. Ya por ahí eso no se existe un día más. Exactamente. Entonces, la exhortación al presidente de la Cámara de Diputados, el amigo Pacheco, y al presidente del Senado, el gran amigo Eduardo Estrella, que se aboquen a resolver ese problema seguido, porque le van a hacer un gran servicio a la democracia. esa y que en lo adelante tengan el cuidado de bien elegir a la persona que se va a colocar en esa entidad. Yo pensé, don Freddy, que con la nueva Cámara de Cuentas, el Ministerio Público iba a tener un gran aliado. En el sentido de que de que iban a hacer a elaborar todo un plan, todo un cronograma de auditorías importantes a entidades, a todas las entidades del Estado para determinar, para elaborar auditorías y que eso le sirviese a los expedientes que está elaborando el Ministerio Público. Pero hasta el momento no ha salido a la luz pública ningún auditorio importante que haya hecho la Cámara de Cuentas y que pueda utilizar el Ministerio Público para ejecutar algún expediente y llevar a la justicia a cualquier funcionario de pasadas gestiones que haya cometido algún dolor. Pero no que va. se han quedado discutiendo mejor que dejar a los que estuvieran ahí que aunque se daban la excusa de que no había cuartos. No, no, no. El desprestigio, el descrédito de esa institución viene de lejos como le dije. Lo último que pasó en esa institución grave no fue la cancelación del grupo completo. ¿Usted sabe cuál fue el peor de todo lo desastre que ha pasado ahí? ¿Cuándo? Cuando la Suprema Corte de Justicia en coordinación con el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República allanaron el local de la entidad y se llevaron todos los archivos. ¿Usted no se recuerda? Sí. Sí, sí. Eso fue lo peor porque ¿qué pasó ahí? Que ahí todos los miembros de esa institución quedaron desacreditados porque no supieron explicar por qué fue que allanaron eso? ¿Qué pasó con esos documentos? No, porque recuérdese que aparentemente don Freddy cuando ocurrió eso verdaderamente eso fue algo terrorífico en el sentido de que eso es una muestra de que los organismos del Estado no tenían ningún tipo de confianza en esa en ese organismo colegiado y se tenía la presunción de que incluso la Cámara de Cuentas estaba actuando en componenda con la gestión pasada para ocultar información y por el temor de que se ocultara información o que sencillamente se destruyera información entonces se allanó de esa manera entonces cuando se llega a esos niveles es porque lo que está pasando ahí no tiene mamacita pero les voy a decir lo siguiente uno tiene la esperanza de que esta Cámara de Cuentas iba a rescatar el prestigio y la credibilidad no ha sido así porque lo que está primando parece en la elección de las últimas gente que ha pasado por allí el criterio político no la capacidad y no el que eran apolíticos no ese muchacho que preside eso ahora Janel Andrés Ramírez e hijo del presidente del partido revolucionario moderno en Yamasá ah pues entonces nos estaban engañando y quien los recomendó a él fue Fulcar y en la recomendación decía un dirigente prestigioso de nuestro partido ah pues entonces nos engañaron don Freddy es lo que le estoy diciendo nos burlaron está primando el criterio político bueno y si ese piensa igual que Fulcar ah bueno ya usted ve si es de la misma línea de pensamiento no hay nada hay que quitarlo urgentemente no hay nada que buscar hay que quitarlo urgentemente mire nueva vez vamos a pedir permiso a nuestro televidente para que vean lo que le vamos a presentar a continuación los comerciales y ya de regreso le contamos otra cosa interesante que tenemos que compartir con ustedes gracias CC por Antarctica Films Argentina